Buenas compañeros, hay muchas teorías de cómo colocar bien la pasta térmica, que si en punto, que si en cruz, que si en círculo, cómo se expande mejor luego a la hora de poner el disipador. Vamos a hacer una prueba, yo habitualmente lo pongo con espátula, pero alguna vez sí que lo he puesto con otros métodos, si no tengo espátula. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer tres pruebas y vamos a poner pasta térmica y lo vamos a apretar con un plastiquito transparente para ver exactamente cómo se distribuye la pasta térmica y ver cuál queda mejor o cuál os parece que queda mejor, qué sistema, si en punto, en círculo o en cruz. Vamos a ello. Bueno, pues aquí tenemos una placa con un procesador y lo primero que vamos a hacer es vamos a marcarlo con una X. Va a ser la primera prueba que vamos a hacer. Le ponemos una X, un poco por aquí, un poco por allí y vamos a apretar. Apretamos bien, como hacemos presión, como si fuera un disipador y vemos el resultado. Prácticamente queda cubierto por todos lados, hay unos puntos, hemos hecho bastante presión y hay unos puntos que no hace, pero bueno, prácticamente queda todo cubierto. Vamos a limpiarlo y hacer prueba con círculo y con el punto. Bueno, ya lo tenemos listo. Quizás sí que con la cruz hemos puesto un poquito demasiado de pasta térmica, pero sabiendo que con la cruz hay que aplicarla menos, pero si la aplicaba menos quizás no llegará. Vamos con el círculo. Vale, creamos un círculo y vamos a proceder a hacer lo mismo. Plastiquito y apretamos con la pasta térmica con el plastiquito para ver el disipador. Vale, vemos que quizás hemos apretado con la misma fuerza y quizás hay esquinas, hay puntos que con el círculo pues no quedan, sí que se junta el círculo y queda totalmente cerrado, pero hay puntos que llega al final y hay puntos que no. Bueno, quizás el sitio o el de eso de momento era mejor en cruz que en círculo. Vamos a limpiarlo y vamos con la última prueba. Bueno, ya lo tenemos limpio otra vez y vamos a hacer la última prueba. Vamos a poner un punto en medio y vamos a ver si también queda bien. Vale, ponemos un punto en medio sin pasarnos, porque luego muchas veces si nos pasamos en pasta térmica lo que hace es que luego sobrepase y queda por toda la placa. Vale, volvemos a hacer presión. Vale, pues vemos que prácticamente queda por todo y también las esquinas. Quizás esto luego con el calor pues se acabará extendiendo más, vale, pero prácticamente queda todo cubierto. Esto es un poco cómo funcionan los tres sistemas. Bueno, pues así es un poco cómo queda con los tres sistemas del punto, de la cruz y del círculo. Yo personalmente creo que lo que me ha quedado mejor es poniendo una cruz, es como ha quedado mejor, aunque yo habitualmente también lo hago con el punto muchas veces. Si tengo espatulilla, lo hago con la espátula, dejo una pequeña capa y me gusta más con la espátula. Pensad también que con el calor del disipador la pasta se vuelve un poquito más líquida y se extiende más que así que es en frío. Entonces, y quizá yo le he puesto un poquito más de pasta de lo habitual porque como sé que está en frío, pues para que se pueda ascender y se pueda ver un poco mejor la sensación de relleno luego. En un principio se debería echar un poquito menos de pasta térmica para así con el calor mismo ya se extiende mejor que en frío. Igualmente más o menos habéis visto cómo es el funcionamiento, sí que es verdad con el punto, muchas veces las esquinas pues no quedan cogidas y en cruz es como rellena un poquito más. Los tres métodos, he llegado a ver los tres métodos y funcionan bien, es un poco el que más os guste a vosotros. Mientras quede la cantidad correcta y quede por todos lados pasta térmica, pues sería suficiente. Os repito, con el calor luego se extiende y queda todo un poco más relleno, pero para que veáis que también hay mucho mito de eso de no, si están puntos está mal o si esa cruz está mal. Al final queda más o menos por todos lados bien, algún sistema pues queda un poco más vacío, algunos puntos, pero si se aplica la pasta correcta al final con el calor se acaba ascendiendo todo. Esperemos que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado darle like, si os gusta nuestro contenido suscribiros al canal y os esperamos en el próximo vídeo.